Seguimos en Nueva York, donde la metrópoli sigue recuperándose del mayor acto terrorista que la humanidad conoció. Fueron 15 los ecuatorianos que perdieron la vida ese 11 de septiembre, pero el número de afectados es muy superior. Vamos ahora con la segunda parte de este informe que María Cecilia Largacha y un equipo de Visión 360 ha preparado para honrar a las víctimas del terror. Yo duermo con una máscara, con una máquina todos los días para la respiración, que me mantiene respirando toda la noche, porque a mí se me corta la respiración. Si no usara la máscara... Hasta ahí fue todo, hasta ahí me llamaba. Los médicos le han dicho que tiene relación directa con su trabajo en las torres. Sí, y ahora con el tiempo es que nos ha afectado las enfermedades respiratorias, el sistema nervioso. Pues eso no lo vimos cuando estuvimos trabajando allí, cuando estuvimos. Con el tiempo es que nos ha venido afectando. Alberto es ecuatoriano, de Loja, y el 11 de septiembre trabajaba para una compañía de limpieza. Al día siguiente de los atentados, él y sus compañeros fueron llamados para ayudar en los edificios cercanos al lugar del ataque, que quedaron cubiertos de ceniza y de polvo. Las jornadas eran de hasta 12 horas diarias, y el trabajo se extendió por varios meses. Nosotros vimos lo que sacaban los muertos, vimos cómo los sacaban de las pilastras grandes que cayeron, se aplastó con todo. Por eso cuando terminaron la limpieza en la zona, pensó que podría cerrar el capítulo y seguir con su vida. Se equivocaba completamente. El sistema nervioso no vive alterado, uno no puede estar tranquilo, porque está pendiente. Oye, Buya, ya está, ¿qué pasó? Es consecuencia del mismo problema. Y su historia se multiplica por miles, en otros rostros, con otros nombres, pero con las mismas cicatrices. En la respiración, en la garganta, en el estómago, nos afectó eso muchísimo, en la salud, y el mismo impacto emocionalmente. Siempre los cargo porque no sé en qué momento, son algunos que yo tomo, por ejemplo, este es para dormir. Esta es para el dolor de cabeza, la jaqueca que tengo. Esto es para la nariz, como un spray, para poder respirar. Ya, este es para el estómago. Y eso es para la ansiedad, para la depresión que yo tengo. La mayoría acudió a trabajar en la zona cero sin saber al riesgo al que estaban expuestos. Raúl no. Aquí hay asbesto, aquí hay mercurio. Él dice que sí intuía que el área debía estar contaminada, y por eso se negó a acudir cuando su jefe le ordenó ayudar en las tareas de limpieza. Se rehusó todo lo que pudo, pero cuando transcurrió un mes, pensó que el peligro ya había pasado. Creyendo, o sea, obviamente que ya se había ido, pero igual cuando llegué ahí, la impresión, el olor, fue uno de los que todavía se sentía ese olor como a quemado, a metal, o plástico, todo, todo envuelto. Los primeros síntomas llegaron unos ocho meses después. Comencé a sentir una tos seca, una tos que entonces comencé el chequeo. Me dice, ah, tu pulmón está un poquito viejo para la edad que tú tienes. Los pulmones ya no son como antes, ¿entiendes? Ya antes yo me gustaba hacer deporte, jugaba fútbol, me gustaba salir, ahora ya me canso más rápido. En las noches también a veces me ahogo. Yo he hecho tratamientos con máquinas y todo, he ido a dormir en hospitales para eso y me dicen que me voy a poner bien, que me voy a abrir. Me han recomendado bajar de peso, bajé de peso también, pero igual ya sé que mi pulmón no es el de mi edad. Lo de Julio es más grave, tanto que estuvo a punto de morir. Empecé a sentir unos dolores de espaldas, al respirar tenía, sentía que me faltaba el aire y un cansancio único. Se me empezaron a enchar primero las piernas, después de las piernas los brazos y un día me levanto y me dicen, oye, se está encheando la cara. Tú tienes que hacerte un estudio al hospital, al hospital y en dos o tres días sales. Bueno, esos dos o tres días se extendieron por un mes y me dijeron que era, que yo me había expuesto al mercurio y que por mercurio había entrado a los riñones. Y eso me había dañado la capa pleural de los riñones, o sea, la parte que recubre, parte, y que ellos estaban tratando hasta ahora de parar esa enfermedad. Estas son fotos suyas publicadas en una revista que rindió homenaje a quienes trabajaron en las torres. Desafortunadamente no nos dieron una respiración, unas máscaras para respirar adecuadas, o sea, en ese aspecto nos engañaron, pero más que todo los contratistas. Habían muchos químicos que nosotros no sabíamos, pensábamos que solamente eran aspectos. Y eso fue principalmente lo que nos dañó. Después del mes que pasó en terapia intensiva, sus problemas no terminaron. Meses después regresó al hospital, esta vez por problemas estomacales. Terminó en el quirófano. Entonces me dijeron que habían detectado que tenía unos pólipos cancerosos, y me cortaron un pedazo de donde estaba el pólipo. Y todavía hasta ahora sigo en ese proceso de ver si es que, gracias a Dios, de pronto no se llegaba. ¿Todo esto también relacionado con su trabajo en la zona cera? Todo esto relacionado con eso, desde ahí vinieron mis problemas, y los de mucha gente. Se registraron y se siguen registrando tantos casos de personas enfermas, que el gobierno de los Estados Unidos aceptó oficialmente el problema. Y hasta creó una ley para brindar atención médica a los enfermos y compensarlos económicamente, tanto a ellos como a sus familias. Vemos que parte de lo que fue de esta ley es que no iban a preguntar el estatus inmigratorio de una persona. Entonces, eso abre el camino para que, aunque usted es una persona que no tenga documentos, pero si usted estaba ahí en Bajo Manhattan, en cualquier capacidad, usted puede aplicar para eso y no le van a pedir su estatus inmigratorio. Francisco Moya es asambleísta del Estado de Nueva York y además es hijo de padres ecuatorianos. Por eso, para él es tan importante que si hubo inmigrantes afectados, estos tengan una compensación. Él maneja cifras oficiales y es que nos grafica en números la magnitud del problema. El número es el 71 mil personas que han sido afectadas por el resultado del afecto del 9-11. Hemos visto que desde marzo de este año 2014, más de 77 mil personas ya se han enrollado en el programa del World Trade Center Health Program. La contaminación afectó a todo ser viviente que estuvo expuesto. A todos, en mayor o menor grado. An instance is that we had a lot of search and rescue dogs went out there. All those dogs died, like within 18 months. Me operaron del estómago. Me faltaba el aire. Cánceres. Sinusitis. En la garganta. Cáncer. Pólipo canceroso. Problemas para respirar. Tres mil personas murieron aquí, pero hay 71 mil más afectadas y esa es una cuenta parcial. Con el tiempo probablemente se sumen más víctimas, más vidas tocadas por las secuelas del terror. En nuestro micrositio www.ecuavisa.com En la visión 360 encontrará imágenes extras del memoria del 11 de septiembre en Nueva York. Así como entrevistas a ecuatorianos afectados por esos atentados. No se mueva. Al volver un equipo de visión 360, se adentra a la zona donde vive la comunidad. Záfara. Ya regresamos. ¿Por qué no nos entienden? ¿Por qué no nos quieren reconocer el sistema de vida que nosotros estamos viviendo aquí en la selva?